...todo aquello que deseen. Así que, si queréis, empezamos ya. Toma la palabra el señor González, que se lo haga. Buenos días a todos. Antes de nada, mi bienvenida, ya me he servido de ser. Hoy un día es el solero, pero debe ser, podría ser un día de celebración para dar la luz. Pero en esta ocasión, no se la da la luz. Y no se la da la luz, porque desde hace un año llevamos a decirlo todos. Esa es una grandita pandemia llamada COVID-19, ¿verdad? ¿Quién me iba a decir hace un año? ¿Quién me iba a decir hace un año todo lo que nos ha pasado? Bueno, en primer lugar, me gustaría contar que todos nosotros mismos, que han perdido la vida a causa de esta pandemia, y sobre todo, los abuelos del presidente de la iglesia. Y en segundo lugar, me gustaría felicitar a todos los colectivos y personas que hemos amenazado en el día de hoy. En la iglesia de Italia, de la Comunidad de Campos de Reca, quienes han acostumbrado durante todos los años que han estado bien en la iglesia. Sin perder peligro, me impiden el personaje del residente de Mallorca, que han sufrido una canaria de esta pandemia. A los trabajadores de este movimiento que han estado en primera línea, atendiendo especialmente a personas que necesitamos ayuda y que han hecho en el trabajo. A la prensa civil, su policía local, protección civil y hombres, que durante todo este tiempo han velado con nuestra solidaridad y violen el reconocimiento. Hicieron más o menos desde la tierra a nuestros niños. A los docentes y al mundo, que vieron cómo se tienen en cuenta su oficio con el alucinado, para poner en práctica la tecnología, y esa, la sexual. Eso, pero también, me gustaría acceder a quienes son algunas personas que han hecho posible que el mundo si es a mi alma. El personaje de las jornadas, trabajadoras de sobremercados, para pequeños y principales de la droga, camineros, conductores, carreros, y como una de aquellas empresarias, empresarios, que han visto sus tragos sus proyectos de vida, y a todos los trabajadores, que han perdido sus aspectos. Quizá todas las adultas serían las personas que más consumen con la pandemia, con nuestra forma de vivir en la calle o ese contacto familiar y de amistades que tenemos y esa estructura en el saco está caracterizado siempre. Estoy seguro que de eso lo vemos. Somos una tienda de la gente y de personas que siempre saben reconocer ante la diversidad. Para ir terminando, pido la mano a seguir un grupo de gobierno para tratar de trabajar y poder salir de servicio lo mejor posible. Ahora, tenemos que demostrar que la misma es la fuerza y que, aunque tengamos los debates, nos une uno y dos. Mejorar la vida de todos los cinco. Viva los labios, la democracia y la maravillosa. A continuación, tomará la palabra el señor Oliva, del grupo municipal de gobierno. Andatofía es más. Es más que un tren que nunca llegue. Andatofía es más que una bandera que se regala. Mucho más que un escudo injustamente coronado. Bastante más que limitarse a pedir tierra y libertad. Porque la libertad no se pide. Al igual que los derechos sociales, la libertad se conquista. Y si no empezamos a luchar por nuestra tierra ahora, nunca llegarán a ser esos hombres de luz que canta el himno. La libertad no viene sola. Hay que ganársela a pulso. Y para eso, no basta con envolverse en la ronaida y gritar muy alto. Hay que demostrarlo día a día, luchando por los andaluces y andaluzas. Exigiendo industrias que no dañen nuestro medio ambiente. Aumentando el presupuesto de la sanidad andaluza. Fomentando un turismo sostenible. Y mejorando la educación de nuestros jóvenes. Porque nuestra batalla es blanca. Como la pared exige una sanidad límite. Y ven los movimientos docentes que reivindican una escuela pública de calidad. En la universidad nos merecemos estar al mismo nivel que el resto de España. No es cierto que la gente tiene ese trabajo en él. Los gastos así que no. Tampoco es verdad que así es que él no lo entiende a ser. Andalucía trabaja más que la demás. Y festeja mejor que él mismo. Pero no nos preocupemos y nos debemos tomar cuatro de los tiempos. Si ya no avanzamos. Porque nos queda mucho camino para la paz. Los andaluces no quieren volver a ser un día frío. Queremos ser mejores en lo que hay en la fiesta. Por eso, andaluces y andaluces levantados. Pero levantados de la paz. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muy buenos días a todos los llamados. Este año 28 de febrero, Andalucía, celebra este año su día grande bajo la sombra de la pandemia del COVID-19 y la nueva crisis sanitaria, económica y social que está ocasionando. Pero con la esperanza de recuperar pronto la normalidad. Por esa razón, teniendo en cuenta todo lo que hemos y seguimos sufriendo, es correspondiente empezar acordándonos de todos los barrenos y barrenías que nos han dejado en este año, sus familias. Y agradecer también la extraordinaria y vital de amor que ha llevado a todos aquellas personas en sus trabajos de sociedad, sin olvidar de ninguno y a los que de manera solidaria y valiente, ayudarlos desde el momento de la pandemia. En nuestro pueblo tenemos buena cuenta de ellos y hoy se les reconoce. Muchas gracias a todos. Durante este año, los andaluces y las andaluzas hemos comprobado que el estado de bienestar es imprescindible para superar las grandes dificultades como esta pandemia. Un estado de bienestar en el que se ha ido avanzando en nuestra comunidad de todos antes del comienzo de la etapa de lo que ha realizado en nuestro país, y especialmente desde la aprobación del Estatuto de Economía. El convencimiento de la necesidad de una identidad andaluzas reconocida, amparada, bajo el paraguas de la autonomía, es esencial para seguir avanzando en ella. Pero por desgracia, estamos comprobando como poco a poco van llegando ciertos factores políticos en la policía que reniegan de nuestra identidad, de nuestro orgullo y de autonomía. Como además se le falta, al respeto a la memoria, de andaluzes y únicos como grandes antes, padres de la parte de Andaluzas o García López, ambos asesinados por el francismo y la ultraderecha, otorgándole un lugar de esparcimiento en el Parlamento Andaluz a las faranjas españolas. Café, esa era la que hay a fina que tenía una de las entidades de la faranja publicada en ese lugar de encuentro de la democracia andaluzas, y cuyas siglas significan, camarada arriba de la franja española. Como curiosidad, sobran que cuando los observados nacionales vienen a Federico García Balcao y preguntan a aquel cotellano qué hacer con ello, su respuesta fue café, denle mucho café, haciendo clara alusión a la sigla que mencionaba antes y que fue la sentencia de muerte del poeta de Andaluzas. En un día como hoy, los andaluzes comprometidos por la gloria de plaza infante, García López, Antonio Machado, Taparroa y de otros muchos, los comprometidos por nuestra identidad, orgullo y autonomía deben afastar a los que generar que se producen esas escenas. Pero frente a eso estamos convencidos de que ha hecho un futuro para la economía andaluzas y será casi el fruto de todos los que estamos con nosotros. Y en ese punto, lo observado, tocará seguir reivindicando las mejoras de la materia social, sanitaria y administrativa de estructuras que siguen existiendo en nuestra tierra. Y no requear ni valorar a aquellos que habían los patates, sino que entre todos los revolucionarios nos han conseguido. Hoy tocaba esto, agradecer, recordar, condenar, reivindicar y por supuesto decir, ahora más que último, la bandera de mi corazón, como pregolabas, tal infante, ¡Viva Andaluziante! ¡De pese a que pese! ¡Viva Notarios! ¡Viva Andaluziante! Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Sí, compañeros, compañeras de la educación, vecinos, vecinos del hogar. En primer lugar, no me ha sentido pensar en la familia. Yo he aprendido a mi familia, por todo el año 2019, y ni ánimo para que no estar sufriendo. Llegamos a este 28 de febrero, día de nuestra energía, con la sensación de haber sucedido la peor crisis que vivimos como representante de Julio, pero también con la sensación de haber hecho un papá de libertad, trabajando en un tiempo difícil para responder a las necesidades de nuestro vecino y vecino. La administración local, más que nunca ha sido esa fuerza, la de llamar a la incertidumbre, el miedo, y sobre todo porque la cobertaria de la institución en esta crisis sanitaria, ha dejado el examen de muchas familias en nuestro municipio. Hemos dicho que nosotros que nos confía hacer como responsable de la libertad de los ciudadanos. Ellos, como todos nosotros, se han dicho a través de una religión que ha puesto para la vida, con el sistema de trabajar, de vivir y de trasladar a un municipio de frío. Analogía no está sucediendo las consecuencias económicas de la COVID-19, una pandemia en parte de su apoyo a la resistencia de los sistemas sanitarios. Y está dejando de ser un granos sensores fundamentales para nuestra tierra, como el turismo o la bolsillería. Casi un año después de que se despedace el estado de alarma, nos encontramos ahora en el FH5, con un horizonte, desde el punto de vista sanitario, mucho más estrenzador, gracias a la progresiva implantación de las vacunas de la población. Pese a la precaria situación económica que todos conocen en nuestro ayuntamiento, durante este último tiempo hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la prendera que más necesitaba. Aún sé, el nivel de esos pequeños, pues, ha llegado nuevamente a las excepciones. Y hemos participado en las acciones de instituciones y los policiales como autonómicas, en cuanto a las grandes derechos, han puesto en marcha para detener y poder facilitar el empleo de los barrios de la vida. Pero necesitamos más, y todos lo que estamos aquí lo sabemos. Necesitamos más porque ya partíamos de una situación precaria, con un campo de libertad que lleva a todos los clientes de los nuevos recursos e impresiones de los asistentes a que han sido un pedido de él. Porque ser andaloso en cuanto al reparto económico y oportunidades de las traducciones del gobierno siempre ha sido un problema. Pero ser andaloso en el campo de libertad todavía ha puesto un poquito más. Esperando un rey que no hay dinero, simplemente para que lo practiquen con comunidades para desarrollar la movilidad. Como una esterilidad que ya se llama de 20 años, y totalmente obsoleta, en cuanto a recursos e inclusividad. Un campo de libertad donde mojó la energía para sacar el trésimo modo de unidad. Un altar o una plaza que nunca me puso fuera de su frontera. Porque aquí, las grandes estrellas, tienes que irse para poder vivir. No me preocupes, señor, que dicen lo mismo. Esa lucha de aquel 4 de diciembre se desembocó en nuestra tan deseada economía. No deja traer en el río, la lucha de nuestros abuelos y nuestras abuelas, buscándonos como nosotros lo mejor para las nuevas generaciones. Sigamos ese legado. Sigámoslo conformándonos con las miradas que nos llegan desde el nuevo viernes a un banco de trado, al largo de las desgracias. Y que con unos miles de campos de libertad de Andalucía y Andalucía, pedimos para sobrevivir en estas tierras de difícil oportunidad y de cantidad de personas. Una tierra que abata el mayor número de población dentro de España, con casi 8 millones y medio de Andalucía y Andalucía. 8 millones de armas plantas liberales que debemos de sentirnos, más orgullosos que nunca, de que sin nada y sin que nadie nos regale absolutamente nada, y ahora seguimos sacando pecho por nuestra tierra. Orgullosos de nuestra mente, nuestro pasado y presente pobrero, de nuestros negros, de diluces y artistas. Orgullosos de ellos y de ellas, personas que a la vez ya que están, que nos han dejado un valioso, velado, y otros que lo siguen haciendo día a día. Andalucía y Andalucía como Antonio Bandeira, como Carlos Carlos, como Caballón, Manuel Falla y Sofano. José Manuel, José Cuniculo Camarón. Luis de Gózora, José Alberto. García Torra, Juan Juan Jiménez, Horacio Fluegue, Paco de Lucía. Juanita Reina, Céreta, María Zamorano, Caso, Héctor Elvino. Luis Cernuda, Victoria Té, Teresa Tocha, el Chapadol Suez del Antonio Bada. Adrián Pineda, María Escaraz, Pilar Gardel, Celita Cacho, José Urado, Velázquez de Murillo. Y tanto y tantas que están dejando buenas y avanzadas. Qué bonita guerra donde tanto buenos han hecho la fe. Y qué bonita es que la guerra la que nos dejaba nuestro padre de la patria y la lucha, la lucha. La bandera de la lucha, símbolo de esperanza y de paz. Aquí en esa lucha tarde no nos traerá ni la paz ni la esperanza para el alma. Si cada uno de nosotros no la llevara ya, debe de estar en su corazón. Porque hoy es un día de reflexión. Donde debemos hacer autocríticas y pensar qué hemos hecho y qué debemos hacer para tener las alegrías que nos merecemos. Y no como tus hermanos un año más. Tenemos que levantarnos creyendo lo que somos y lo que seremos, poniéndole voz a los que murieron luchando por ganarnos una tierra mejor. Porque tenemos que sentir lo bonita que es nuestra energía. Seguirá para la fea, tratada de la morir. Málaga y los amores, como abuelo de ti. Cádiz, un blanco mayor. Y un suspiro en la morir. Vuelva y Farnano, mi bandera de la lajera. Los fríos. Córdoba y mora y cristiana. Puente de San San Juan. Almería y sus padres. Bolívaros de Jaén. Quien reniega de su guerra, debería ser castigado. Ni un juicio de Andaluc, por los cuatro gozados. El amor de los amores, lo que más quiero para ellos. Que comienzan en tierra, señores. Mis señores de Andaluc. Federico Barcero. Viva la última. Aplausos. 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 conocidos. Salud a la realidad de la comunicación que nos conocemos con su presidente o presidenta, han tenido que afrontar decisiones duras y han tenido que hacer decisiones que han condicionado la actualidad de una forma inimaginable. Esta nueva realidad ha revelado la importancia del estado autonómico, pero también ha puesto sobre la mesa las debilidades del sistema. Ahora más que nunca, hemos tomado conciencia de la necesidad de mejorar y avanzar en el autogobierno. Una vez la población arranca el nivel de ingeniería necesaria para que esta crisis se acabe en el ejército, nos tocará en todas las consecuencias económicas que están trabajando detrás de sí la orden. Dos factores muy importantes, el empleo y las inversiones, ambos un pie de la riqueza de piedra está en la economía, marcarán el futuro del país y por supuesto de todos los ángeles y ángeles. Todos, gobiernos y oposición, tendrán que esfuerzarse para ofrecer soluciones y trabajar todos juntos por una noción, por un proyecto de que hablar sin complejo. Estamos cansados de repartos y muchos, de gobernantes que solo dominan para sus partidos, de políticos que dan tan labores o tierras y de políticos a todos los que no nos infieren en el Madrid. Nuestro desarrollo económico y la calidad de los servicios que se presta en nuestra tierra y en la seguridad autónoma son las de la empresa de una tierra mal tratada y de un reparto justo y desigual. Tenemos la mejor materia prima de mucho y tenemos la obligación de aprovecharlo. Si desperdiciamos todo el dolor que nos ofrece y no somos capaces de transformarnos en una oportunidad para construir una democracia única, nadie nos puede tratar. Si no lo conseguimos y el que está en el examen este 28 de febrero decidiendo sobre la vida y el que ha llegado de nuestros vecinos y vecinas no ha logrado construir un fruto mejor, el sacrificio nuevamente no habrá salido para nada. Luchemos desde ya contra la desatación, contra la incredulidad, contra la desesperanza o la desconfianza de la clase política. Ofertamos solución, trabajemos un proyecto pobre para nuestra tierra, compañeros de corporación, estoy convencido que solo las administraciones y los gobiernos eficaces podrán aguantar los tiempos que hay que hacer. Libre y solidario, como el que impide a la infancia y el padre de la patria de la rosa, no permitan un poco de nuestro signo, ni nuestra bandera, ni nuestro habla, ni nuestro afecto, ni nuestra cultura. Sí, somos diferentes. Tenemos nuestra propia identidad forcada, como dice nuestro libro, en los siglos de guerra y de lucha y no vamos a permitir que las cambien y no vamos a permitir ser de no final. Solo así, por lo menos se estén orgullosos, orgullosos de ver la sigla en esta maravillosa identidad y algo, orgulloso de poder explicar vivamente. Gracias. 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 Gracias.